Bienvenidos, 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 bienvenidos a Salte King, el número uno, ya se la salió la que va a hacer gola. Enempezamos a darle caña, empezamos a volar, sube, sube. Voy a llamarlo a meterle caña, meterle caña, voy a llamarlo a meterle caña. Y ahora si que se ve, hemos calentado motores, hemos calentado la máquina. Ahora si que viene lo guapo que viene lo bueno, mira que viene lo mejor. Ahora si vamos con esta máquina, vamos, ya vamos con el turno. Y ahora si que se ve, vamos a romper la máxima, y ahora si que se ve, 3, 2, 1, 2. ¡Yo te he visto! 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 ¡Pero ves el sapión! ¡Qué movimiento! Venga que le vamos a pedirte un poquito mas de caña, un poquito de caballana, tomane, 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 tomaneito.